¿Qué onda con el clima para hoy? Licenciada, ya bien lo decía, que conozca las tierras regias para que se entienden de cómo es un buen calor en la ciudad de Monterrey. Hoy no es la excepción, ya observamos, la temperatura estará llegando hasta los 39 grados, mucho sol y jornada calurosa y bochornosa. Yo regreso y le tengo detalles completos un poquito más adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a esa hora. Muy buenas tardes. Ya lunes iniciamos la semana y por supuesto hay que estar bien informados que es lo que sucede a lo largo de la República Mexicana. Yo les platico, las altas presiones continúan predominando en buena parte del noroeste del país, sectores del norte a lo largo de la región noreste. El ambiente seco y caluroso persiste y si hablamos de inestabilidad, esta se reporta hacia la mitad del sur del país, puntos de la Sierra Madre Occidental, sectores del centro, sur hacia el oriente y puntos del sureste donde se mantiene un sistema de baja presión en desarrollo dentro de los próximos días, alcanzar el estatus de algún ciclón. Importante destacar que continúa el panorama de inestabilidad hacia esta zona. Y por otro lado, esta vigilancia tropical en el Caribe Occidental, la posibilidad de cinco días de alcanzar el estatus de algún ciclón, hacia la zona del Caribe en un 30%, esto cercano también hacia la zona de la península de Yucatán. Ya les estaremos informando más detalles al respecto. Si nos vamos de lleno con el panorama para la ciudad de Monterrey durante esta tarde, cielo soleado, algo de nubes altas registrándose un ambiente caluroso y 39 grados de temperatura máxima esta noche, pocas nubes, el viento soplando y 29 grados ya para concluir. ¿Qué es lo que esperamos dentro de los próximos días? Las condiciones de cielo soleado este martes, la máxima a los 39, para el miércoles 38, medio nublado. Sin duda la buena noticia es la probabilidad de algún chugasco, este por lo menos de manera ocasional en un 20%, 24,38, 37 grados el jueves, abundante sol, viernes con la probabilidad de lluvia. En un 30%, 20,37 los valores que estaremos experimentando el sábado. Nuevamente jornada calurosa, 20 y 37 en el transcurso de la tarde para que lo consideren. Este lunes en la mitad norte del estado de Nuevo León, cielo soleado, valores que llegan a los 40, 42 grados en puntos como Anahuac, para Linares 40 grados, cielo medio nublado, parcialmente soleado. Miércoles, jueves, este por lo menos este miércoles la probabilidad de algún chugasco no se descarta de manera ocasional. En la mitad sur del estado de Nuevo León durante este lunes, ambiente seco y caluroso, valores que llegan hasta los 40 o 41 grados. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna llena entre este martes 14 de junio a las 6 horas con 51 minutos. Son los detalles que sigan pasando una excelente tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poder acompañarlos. Es lunes. Arrancamos la semana y por supuesto lista con los detalles y el reporte del tiempo. Importante prestar atención a lo largo de la República Mexicana, cómo es que se comporta el panorama meteorológico. Sobre todo en la mitad norte del país, el ambiente seco y caluroso es el que predominan las altas presiones. Un ambiente cálido durante este y los próximos días. Mientras que en la mitad sur del territorio nacional continúa la inestabilidad por un sistema de baja presión en desarrollo, precisamente hacia la zona del Pacífico, corriendo paralelo a las costas del sur del territorio nacional, generando lluvias en Sierra Madre Occidental, puntos del centro sur, oriente y sureste del territorio nacional. Y también se mantiene una vigilancia tropical hacia el Caribe Occidental en un 30% posible a desarrollarse y alcanzar el estatus de algún ciclón cercano hacia la zona de la península de Yucatán. Ya les estaremos informando más detalles al respecto. Por lo pronto esta tarde en la ciudad de Monterrey, 39 grados, cielo soleado, algo de nubes altas se mantienen en la ciudad. Un ambiente muy caluroso, eso sí, para que lo vaya considerando 39 grados. Para esta noche, pocas nubes, el viento soplando y 29 grados la temperatura ya para concluir. ¿Qué es lo que esperamos durante los próximos días? Este martes, máxima de 39, abundante sol. La buena noticia, sin duda, es que por lo menos dos días de esta semana está latente la probabilidad de lluvia. Uno de ellos es este miércoles, por lo menos en un 20 o 30%, 38 grados, 37 para el jueves, abundante sol. El viernes, nuevamente latente, la probabilidad de lluvia es mínima en un 30%, pero sin duda también es buena noticia. El sábado, 20 con 37, cielo soleado y ambiente caluroso. Son los detalles y el reporte del tiempo, pero antes de despedirme quiero platicarles que hoy es lunes de 10 en Farmacias Benavides, donde si usted es mayor a 55 años, recibe 10% de descuento adicional en sus medicamentos. Esto con su tarjeta Benavides Conmigo. Con su tarjeta Benavides Conmigo tiene acceso a más de mil productos gratis y a ofertas exclusivas como la que le acabo de mencionar de lunes de 10. Aproveche y solicite su tarjeta ya. Además, puede solicitar lo que necesite desde su nueva tienda en línea en tiendenlinea.benavides.com.mx, la cual está disponible en Monterrey y su área metropolitana, llamando a su servicio a domicilio al 8181.25. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poder acompañarlos. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario. Yo estoy más que lista con los detalles y el reporte del tiempo, sobre todo destacando panorama de escasas nubes, altas presiones predominando en buena parte del noroeste del país, sectores del norte a lo largo de la región noreste, donde el ambiente seco y caluroso es el que nos acompaña. Continúa inestabilidad hacia la mitad del sur, Sierra Madre Occidental, puntos del centro sur del país, sectores del oriente y a lo largo del sureste, o la península de Yucatán. Un sistema de baja presión se mantiene hacia la zona del Pacífico y también una vigilancia tropical hacia el Caribe Occidental en un 30%, por lo menos dentro de los próximos cinco días, a desarrollarse y alcanzar un estatus de ciclón. Ya le estaremos informando, esto también llegando a afectar dentro de las próximas jornadas a lo largo de la península de Yucatán y zonas aledañas. Esta tarde, 39 grados en la ciudad de Monterrey, cielo soleado, algo de nubes altas se registran, un ambiente muy caluroso, eso sí lo que estaremos experimentando para esta tarde. Pocas nubes y viento por la noche, 29 grados ya para finalizar. Martes con cielo soleado, 25 con 39, 38 grados el miércoles, sin duda la buena noticia es la probabilidad de algún chubasco este por lo menos de manera ocasional, 37 grados el jueves, abundante sol, eso también para el viernes pero con la probabilidad de lluvia en un 30%, 20 con 37 para el sábado, ambiente seco, abundante sol. En la mitad norte del estado de Nuevo León, soleado, valores que llegan hasta los 40 o 42 grados, en puntos como Anáhuac, Lampazos, Bustamante, durante este lunes, en Linares 40 calurosos grados y este panorama prácticamente sigue para los próximos días. En la mitad sur del estado, valores que se mantienen los 39, los 40 grados, hacia la zona abundante sol. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna llena y entra este martes 14 de junio a las 6 horas con 51 minutos. Son los detalles que sigan pasando una excelente tarde.